Todos quieren irse con la máquina, volverán hacia atrás y podrán ver todo lo que sucedió en la máquina del tiempo Todos quieren saber lo que aconteció, ya sabrán la verdad cuantas aventuras se recordarán en la máquina del tiempo y si llegas al pasado puedes comprobar, revivir lo que has leído y cuando ya vuelvas nos vas a contar lo que fue con la máquina del tiempo Todos quieren irse con la máquina, volverán hacia atrás y podrán ver todo lo que sucedió en la máquina del tiempo Si llegas al pasado podrás comprobar y revivir lo que has querido y cuando ya vuelvas nos vas a contar lo que fue con la máquina del tiempo Todos quieren irse con la máquina, volverán hacia atrás y podrán ver todo lo que sucedió en la máquina del tiempo Todos quieren irse con la máquina, volverán hacia atrás y podrán ver todo lo que sucedió en la máquina del tiempo Todas aventuras se recordarán en la máquina del tiempo